¡Aplausos! Con mil canciones que ahora suenan extinguidas Yo pensándote intranquila, con las luces apagadas Pongo al miedo de rodillas, me dispongo una llamada Y que lo hablemos, y que lo hablemos de verdad Hay fuego inolvidado, guerras en el mundo y viento Y personas que se aman, mírame los labios solo una vez más Te diré que sí, bailaremos sin mirar las luces Volveremos a sentir las luces, gritaremos que el amor se muere y vuelve a renacer Te diré que sí, con la piel tocando el universo Con la suerte de un millón de cuentos Con el alma cuatrocientas veces gritaré que sí Te diré que sí, te diré que sí Te diré que sí, te diré que sí Suerte de abrazarnos con las manos atrevidas Y un discurso entre los labios Cierto es que la gente nunca cambia Tus ojos brillan la emoción del primer día Hay fuego inolvidado, guerras en el mundo y viento Y personas que se aman, mírame los labios solo una vez más Te diré que sí, bailaremos sin mirar las nubes Volveremos a sentir las luces, gritaremos que el amor se muere y vuelve a renacer Te diré que sí, con la piel tocando el universo Con la suerte de un millón de cuentos Con el alma cuatrocientas veces gritaré que sí Te diré que sí, te diré que sí Te diré que sí, con la piel tocando el universo Con la suerte de un millón de cuentos Con el alma cuatrocientas veces gritaré que sí Te diré que sí, con la suerte de un millón de cuentos Te diré que sí, con la suerte de un millón de cuentos Te diré que sí, con la suerte de un millón de cuentos Tiempo sin hablarnos y te tengo aquí a mi lado ¡Andalucía! ¡Gracias!